¿Quién no dice una mentira? ¿Quién no dice una mentira? Con otros que sepan a piel ¿Quién no cae ante el deseo? Y terminar siendo infiel Y terminar siendo infiel Que miedo Recordar todo en silencio Como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos Con cinismo comparador Y esa duda que nos mata Y en casal de que merece Su sentido nos vulnera Nos aturda y nos delata Y no saber si es mejor Mientras duermes me relata ¿Cómo dice? Amor Amor Se parece a tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el peso De quererme equivocar Fue como llegar a que sea primero De mi viaje Como empezar de nuevo Después de disgustar Como apenas a las caricias De cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía A que di hacer esta canción Como si la noche durara Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presa que ocuera y sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el sueño se realizara Como si el sueño se realizara Mucho antes de nacer Amor Se parecía tanto a ti Que el nombre llevaba por igual Y en la misma brisa Cuando solía caminar Hasta el guillo y la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo Sentí el peso De quererme enamorar Otra vez ¡Ruso! Y no podría decirte otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento ¡Gosalo! ¡Ever Porto Guerrero! ¡Oye! Y no podría decirte otra cosa Que la extraño Que la extraño ¡Y no podría decirte otra cosa! Que lo siento Que lo siento ¡Oh! ¡Maguí! ¡Maguí! ¡Gósalo pa' verla! ¡Sonríe, sonríe! ¡Suscríbete al canal!